La verdad es que al inicio, en el 2010, se trabajó con el PICE, se viene gestionando como gobierno del Poder Ciudadano el proyecto del mini-acueducto, pero por la cuestión de los presupuestos altos que no ajustaba para poder ejecutar ese tipo de proyectos, entonces lo que se dispuso fue trabajar con la excavación de dos pozos aquí en la comunidad y 31 letrinas. El mensaje que yo traigo en mi calidad de autoridad, pero también del gobierno del Poder Ciudadano presidido por el doctor Melvin López, es que este proyecto, lógicamente, como comunidad también debe haber contrapartida de parte de la comunidad. Y la contrapartida consiste, ustedes bien lo saben, en el trabajo que aporta la comunidad para la ejecución del mini. Yo pienso, y no solo yo pienso, sino que pensamos todos, que esto es importante que lo señalemos porque algo que a nosotros no nos cuesta, que no nos cueste, pues que no nos sacrifiquemos, es difícil también que le demos un buen uso y cuidado a lo que va a quedar aquí para la comunidad, que no es para X o Y personas, sino que va a servir a todos. Es un proyecto para el bien común. Estamos pidiéndole a Dios también que esa excavación, ese lugar donde está la maquinaria, se pueda encontrar agua. Lo mismo que el otro punto que ya está señalado, que me decía Fredito que ahí se necesita una cierta distancia para poder meter el tractor y pueda haber acceso a que la máquina pueda entrar y pueda seguir este mismo proceso que se está llevando en este punto. Yo quiero, pues, de manera muy particular reiterarles, pues, nuestras felicitaciones, las felicitaciones a ustedes como comunidad. Les decía yo que se ve la capacidad de organización que tienen, la capacidad de gestión que hay, que repito, es muy buena, no en todas las comunidades de nuestro municipio. Existe ese tipo de liderazgo, ese tipo de decisión, de disponibilidad, de voluntad, de espíritu de servicio que hay, porque aquí está el espíritu de servicio, ¿verdad? Porque ustedes no se están preocupando únicamente por ustedes a nivel personal, sino que se están preocupando por el bienestar, por el desarrollo de la comunidad del Mamero. Estamos aquí en la comunidad del Mamero, donde la capacidad de la ciudad de López O'Alpa va a estar preparando dos pozos, dos pozos, dos víctimas, y también le indicamos todas las comunidades del Mamero, que además le van a construir 31 letrinas, se va apoyando con los y por supuesto con la alcantía el periodo de grano sigue trabajando en beneficio de los pobladores pastores de este municipio vamos a 17 de noviembre del 2011 también puede 600 km este es el el plano prominente a la región